En el mix, Ángel Fernández, el original Taser En el mix, Ángel Fernández, el original Taser Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Oye, ¿qué haces tirando el disco? Paratres. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque sé que tú a mí no Porque nunca lo hiciste Nunca lo harás ¿La felicidad? No sé qué es eso No sé qué es eso No sé qué es eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!